Oye, ¿por qué JPM está en un grupo? Está grabando Dile que sea uno de los grupos y... No, déjalo, él está haciendo un directo Te invito Espérate No seas amigo de ningún amigo mío ¿Abriste ya el paquete que te dan? ¿El qué? Que si abriste algún paquete que te dan Uno ¿Qué te tocó? No sé... Un arma, pero no sé qué es... ¿Tienes alguna foto? No... Otel de paquetes... Vale... Cinco mil... Cinco mil... Qué asco... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... Sí... No sé... Pues cómprate a, digamos Cómprate a Ash ¿Qué da Ash? Atacante ¿Qué cojones es eso? Wow Bueno, equipamiento Ahora puedo cambiar mirilla de luz Perdón, me pongo tenso si no tengo mirilla Ah, sí, al menos mirilla Voy a jugar, muy dujado Voy a jugar Oye Conseguí un seguidor nuevo en Twitch ¿Tú tienes Twitch? Qué mentira Qué mentira Má ¿Qué es esto? Cienza ¿Qué es esto? No Cienza Cienza No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Su posición está comprometida, queda un enemigo Equipo atacante eliminado, misión completada Su posición está comprometida, queda un enlace